Todas las épocas tuvieron sus rebeldes, hombres y mujeres que por diferentes motivos se enfrentaron a las instituciones y a la moral dominante. De hecho, nuestra propia independencia fue un gesto de desobediencia al control extranjero. Nuestros primeros rebeldes fueron estancieros, comerciantes y militares, desconformes con las autoridades coloniales. Ellos simpatizaron con la revolución de mayo bonaerense de 1810, que dio inicio al largo proceso de emancipación. Por su parte, los sectores más excluidos se agruparon en torno a un caudillo que se iba a ser muy famoso, José Gervasio Artigas. Sin embargo, el patriciano no toleró su régimen austero, que buscaba limitar el lucro y distribuir la tierra. Artigas terminó exiliado y la banda oriental, invadida por los portugueses. Oponerse al poder nunca fue fácil. En la década de 1830, ya lograda la independencia, surgió una nueva generación de rebeldes, los románticos. Eran jóvenes ilustrados, de clase alta, que buscaban eliminar la anarquía y los enfrentamientos entre fracciones políticas. Justamente se los llamaba románticos, porque en ese momento se creía que sus ideas eran utópicas. Tanto así, que no pudieron evitar décadas de guerra civil que devastaron al país. Los románticos tuvieron su revival 40 años después, con la llegada de los principistas, como Carlos María Ramírez y Pablo de María. Ellos reclamaban un respeto absoluto a la Constitución y buscaban la paz política. Basta de guerras civiles, señores. Basta de caudillos. Sin embargo, los caudillos seguían siendo figuras populares en el medio rural. Frente a un Montevideo que veían lejano y autoritario, reclamaban una democratización del sistema. Y como los capitalinos no querían escucharlos, la mejor forma de rebelarse fue a través de las armas. Rebeldes de un lado, pero también del otro. Porque el vallismo tuvo mucho de rupturista a nivel social, con sus leyes progresistas como la jornada de ocho horas y el divorcio, que lo enfrentó abiertamente con otro gran centro de poder, la Iglesia Católica. El vallismo atendió las reivindicaciones de otro sector contestatario, los trabajadores. En 1911 el movimiento obrero protagonizó una de las primeras huelgas generales de nuestro país. Claro, no iba a ser la última. El anarquismo, el socialismo y el comunismo no solo atrajeron a las clases populares. Estas nuevas ideas también prendieron con fuerza en el ambiente universitario de clase media. Los jóvenes idealistas se reunían en las librerías o en los cafés bohemios y ahí discutían las obras de autores polémicos como Roberto de las Carreras o Julio Herrera y Reisí. Eran los dandis de comienzos de siglo que escandalizaban a la sociedad recatada. Los universitarios se convirtieron en un grupo con peso propio desde la fundación de la Asociación de Estudiantes de Montevideo a fines del siglo XIX. Sin embargo, el gran salto se dio en 1929 con la creación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, FEU, que de allí en más encabezó diversas movilizaciones políticas. En 1933 los estudiantes también se opusieron al golpe de Estado de Terra, al igual que Baltasar Brum, que se suicidó en un último acto de desobediencia. Otros que trataron de combatir esta dictadura fueron los llamados rebeldes de Paso Morlán, un grupo de blancos, colorados, comunistas y socialistas derrotados en 1935. Superada esta etapa, una nueva camada de intelectuales como Mario Benedetti e Idea Vilariño vino a cuestionar los postulados del vallismo. Era la generación del 45 que desde las páginas del histórico semanario Marcha criticaba al Uruguay que se creía la Suiza de América. Y mientras algunos elegían la literatura para expresar su disconformidad, otros optaron por la música. Los entusiastas del rock se convirtieron en los involuntarios rebeldes de los 50 y los 60. Tanto movimiento de pelvis horrorizaba a una sociedad todavía muy pacata. Pero no todos eran rebeldes sin causa. Miles de jóvenes se unieron a organizaciones que buscaban un cambio social profundo en el país. Entre otros el Partido Comunista, pero también el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que reivindicó la lucha armada desde su fundación en 1967. Inspirados por el mayo francés y la mística de la Revolución Cubana, jóvenes de distintas clases e ideologías salieron a las calles para reclamar mejoras sociales, económicas y educativas. Sobre ellos iba a recaer la mayor represión de nuestra historia. Se venía la dictadura y los rebeldes tenían que ser silenciados, aunque esto nunca se logró del todo. Los estudiantes y militantes sindicales ofrecieron resistencia. Su momento cumbre fue en 1983, con la Semana del Estudiante, que finalizó con un gran acto público de rechazo al gobierno de facto. Actores, músicos, la cultura en general, fue un foco de resistencia imparable. La generación post-dictadura también fue sinónimo de rebeldía, pero iba un paso más adelante. Ya no quería destruir la sociedad para construir una más justa. Se conformaba solo con destruirla. Eran los punks, descreídos, apartidarios y obviamente con crestas y tachas. Y sus grafitis eran tan geniales como elocuentes. Sin duda los uruguayos tuvimos y tenemos un espíritu rebelde. En 200 años sobrevivimos a guerras civiles, represiones y dictaduras, gracias al coraje de algunos valientes que se atrevieron a decir no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!